Las drogas, un problema terrible, complicado, juventud en estado de shock Y el cuento es el mismo, droga fuerte pa' los ricos, pasta, base, cochina Pa' los pobres, no digo pobres, sino gente de población Pobres por no tener moneas, pero grande corazón Pa' unirse, los jóvenes, revolución, activan con cualquier canción El seguimiento popular por razón, misiles, mundos, hip hop, rebelión, callejero, un sueño Rima, melodías, palabras sueltas, por sonidos claros y naturales Pero con algo que decir, predicar y practicar, o no Niño mimao, tincao, agilao, embolao, hueco culeao, vos no sois respetao Si te puedo cagar, sin pensar, sin pensar, el país va pa' la caga La plata a los empresarios pa'l bolsillo Todo tipo de empresario poderoso, asqueroso Con plata pa' invertir Y tener más moneas mediante abusos al trabajador A la vida fácil llegai Al sector oscuro tenis que respetar Todos los presos del mundo te desean ya tu muerte Sistema corrupto e inconsciente Los sonidos urbanos resistentes El grande revolucionario Los artistas populares activan su mente pa' poder cambiar a cualquier tipo de gente Consciente en la lucha contra la derecha que aplica su emblema en cada frontera En nuestro continente, América del Sur Una sola bandera Y un grito de libertad pa' que sientan lo que vamos a practicar La lucha callejera La lucha callejera Incantable Insaciable Insaciable Vida, muerte, amor y represión Ese es nuestro canto Un grito de acción Vida, muerte, amor y represión Ese es nuestro canto Un grito de acción Vida, muerte, amor y represión Ese es nuestro canto Un grito de acción Vida, muerte, amor y represión Ese es nuestro canto Un grito de acción Dando contenido a todo lo vivido Sin perdón ni cagando al olvido Yo no me olvido de todo el sufrimiento que mi pueblo ha tenido Mucho ha pasado, humillaciones Cuando estamos en problemas, poco dan soluciones Igualdad sin ni siquiera una gota de piedad Ey, facho, tu misericordia no me sirve para na' En la iglesia es cuica, yo te veo a ti rezando Pero luego al pobre sigues estrujando Al pueblo sigues manejando Al pobre sigues pulsando En tu monasterio edifico mi misterio nuevamente en estereo Llegando, pensando, actuando, sigo expresando En tu sociedad voy rimando Rima tras rima, sobre la tarima La historia se aproxima, tu tampoco creerías Que a tu mente mi mensaje llegaría con tanta filosofía Si hay represión, habrá rebelión Si hay opresión, habrá revolución Siempre hay problemas pero todo tiene solución Todo tiene solución Vida, muerte, amor y represión Ese es nuestro canto, un grito de acción Tienes aclamación, j'ai mal au ventre Faut casser le maillon, cette chaîne qui tourne Compact 12 Vida, muerte, amor y represión Este es nuestro canto, un grito de acción Vida y muerte, amor y represión Este es nuestro canto, un grito de acción Vida y muerte, amor y represión Este es nuestro canto, un grito de acción Este es nuestro canto, un grito de acción Vida, muerte, amor y represión Vida, muerte, amor y represión Vida, muerte, amor y represión